Dios amoroso y eterno, en este sagrado momento, me postro ante ti con un corazón humilde y expectante. Reconozco tu poder creador que da vida a cada rincón del universo y a cada latido de mi corazón. Te agradezco por el don inigualable de la vida, por el aliento que fluye en mis pulmones y por la gracia que inunda cada día. Hoy, Señor, te pido que entres en los espacios más profundos de mi ser. Ilumina las sombras de mis pensamientos y deseos y guíame hacia la senda de la rectitud y la verdad. Concédeme la fuerza para enfrentar mis debilidades y superar mis luchas internas. En tus manos encuentro la capacidad de cambiar, de crecer y de ser renovado a imagen de tu amorosa bondad. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí, llenándome con su fuego purificador. Que sus llamas consuman mis egoísmos y temores y me transformen en un reflejo genuino de tu amor. Permíteme irradiar tu luz en este mundo necesitado de esperanza y compasión. Padre Celestial, te presento mis preocupaciones y anhelos, confiando en que conoces cada detalle de mi vida. En medio de los desafíos que enfrento, permíteme encontrar refugio en tu gracia inquebrantable. Ayúdame a descansar en la certeza de que tú eres mi protector constante y mi guía segura. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que me rodean. A mi familia, amigos y seres queridos, da al salud, alegría y un corazón lleno de gratitud. Te encomiendo también a quienes sufren, a los solitarios, enfermos y afligidos. Que tu paz que supera todo entendimiento descienda sobre ellos, brindándoles consuelo y fortaleza. En este momento de comunión contigo, siento tu amor palpable a mi alrededor. Te agradezco por tu constante presencia y por escuchar esta oración que sale de lo más profundo de mi ser. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor, una canción de gratitud que resuene en cada acto, palabra y pensamiento. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén.